Hoy instalé Pipewire y les voy a platicar cómo lo hice y cómo me está yendo con él. Antes de continuar trabajando en mi proyecto, decidí instalar Pipewire. Pipewire es un servidor de audio que trabaja de manera muy similar a Jack, por lo que he podido ver. Hay más información, voy a dejar el link aquí abajo para que puedan entrar más al detalle técnico de cómo funciona Pipewire. Pero como yo lo entiendo, es básicamente un servidor que maneja todas las entradas y salidas de audio, que manejan Pulse Audio y Jack. Pipewire viene a sustituir a alguno de estos servidores de audio, no lo sustituye, trabaja con ellos. De igual manera que Jack no sustituyó a Pulse Audio, Pipewire no viene a sustituir a nadie, simplemente hace más eficiente el manejo, la distribución del audio en tu sistema. Eso es a grandes rasgos lo que hace Pipewire. Ok, lo que les voy a mostrar en la pantalla en este momento es la aplicación que usa Pulse Audio para distribuir el audio en el equipo. Todos los dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Y si yo quiero mandar una señal de audio a diferentes salidas, a diferentes dispositivos, no voy a poder. Tiene que ser uno a la vez, ¿no? Entonces, para solucionar esto, llegó Jack. Jack lo que hace es, pone las señales de Pulse Audio en un contenedor que podemos identificar como Jack Source, Jack Sync, una entrada, una salida. Entonces voy a mostrar una imagen rápidamente de lo que hace Jack. Aquí se encuentran Pulse Audio Jack Source, Pulse Audio Jack Sync, son las entradas y salidas de todas aquellas aplicaciones que no interactúan con Jack, que solo son manejadas con Pulse Audio. Pues aquí viene a parar todas las señales de audio de todas esas aplicaciones. Y Jack saca de ahí las señales y las podemos distribuir. ¿Qué pasaba anteriormente con Jack? Que yo cuando conecté mi interfaz de audio, apareció este cuadrito que dice System, con 18 salidas. Están conectadas aquí a Reaper. Y finalmente, pues Reaper le manda un cuadrito que dice System, que no es otra cosa más que el dispositivo que esté configurado para reproducir el audio. Y pues hay una aplicación que aparece aquí, o sin audio, que es un grabador de audio. Y aparece ahí porque Jack, porque funciona, interactúa con Jack. Uno de sus dispositivos que puede cargar es Jack, lo mismo que Reaper. Pero por ejemplo, aplicaciones como Microsoft Edge, como Firefox, etc. Que también reproducen audio, esos no interactúan con Jack, no lo reconocen. Y esos vienen a parar aquí, a Pulse Audio Jack Source y Pulse Audio Jack Sync. Y de ahí el sistema, ¿no? Eso es lo que más o menos hacía Jack, interactuando con Pulse Audio. Restándole un contenedor para que abriente ahí todas sus señales de audio y ya las pueda redistribuir. ¿Qué hace Pipewire? Les voy a mostrar esta interfase que se llama Carla. Aquí está. ¿Qué hace esa interfase? Carga plugins, esa es una de sus funciones. Pero la otra es rutear el audio. Y esto que estamos viendo es lo que típicamente podría ser Jack. Y esta aplicación está hecha para manejar Jack. Pero como Pipewire se está haciendo pasar por Jack, pues todo esto es lo que puede manejar Pipewire. Y aquí vemos todas las aplicaciones, hardware, que manejan audio en el sistema. Este es mi interfaz de audio. Pero cuando yo conecté mi interfaz de audio, me salieron estos tres bloques. O sea que Pipewire lee todas las entradas y salidas. Absolutamente todas. No nada más las que interactúan con Pipewire, sino todas. Todas estas salidas, salidas de monitoreo y entradas. Aquí está Reaper. Están todos los puertos MIDI. Aquí está mi teclado. Lo tengo conectado a Reaper. De mi interfaz estoy sacando mi cable de la guitarra. Esta es la guitarra. De aquí sale el micrófono con el que estoy hablando y está yendo a Ocean Audio. Y si se dan cuenta, aquí hay mucho, mucho más entradas, mucho más salidas de lo que mostraba Jack. Aquí está. Aquí nada más traía dos entradas en estéreo. Y están todas. Y pues Reaper lo estoy monitoreando en mis bocinas, en mis monitores. Valga la redundancia. Lo estoy mandando a Ocean Audio para grabarlo. Lo estoy mandando a entradas en mi interfaz para poder escuchar en los audífonos. Y hay miles de posibilidades más. Ahora, si yo en este momento inicio una aplicación que no interactúa normalmente con Jack, como por ejemplo un video en YouTube. Vamos a ver. Aquí está. YouTube. Si yo empiezo. Aparece aquí. Microsoft Edge. Con sus dos salidas conectadas a mis monitores. O al hardware que tengas predeterminado para reproducir el audio. Entonces, reconoce todo. Reconoce todo lo que hace Pulse Audio. Reconoce todo lo que maneja Jack. Le hace pasar por ellos. De manera que no haya conflictos entre... O divisiones entre los dos. Lo avienta todo aquí. Y lo que hace esta interfaz de Carla es básicamente mostrar todo. Absolutamente todo. Entonces, yo aquí puedo rutear de miles maneras a dónde quiero llevar mi audio. Por ejemplo, lo que estoy viendo en YouTube. A lo mejor nada más lo quiero escuchar en mis audífonos. Entonces, lo mando para acá. Etcétera, ¿no? Eso es Pipewire, a grosso modo. Hoy lo instalé. Vamos a ver qué tal funciona. Este, por lo que sé, esto lleva varios años en desarrollo. En algunas distribuciones de Linux ya lo empiezan a usar. De manera oficial. No sé hasta qué grado y en cuáles de ellas. Pero todavía no está generalizado su uso. Sigue en desarrollo. Y por lo tanto puede ser algo que no sea, pues, muy estable. Entonces, yo lo acabo de instalar hoy. Y hay que darle tiempo. Voy a seguir trabajando con Pipewire. De manera que pueda yo ver dónde falla. En algún momento en mi sistema puede fallar. O esperemos que a lo mejor no. He escuchado que no es muy estable. Pero todo es cuestión de probar. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se instala Pipewire? Pipewire. Estuve buscando en varias fuentes cómo instalar. Tanto en foros como aquí mismo en YouTube. Y seguí un procedimiento que encontré aquí en YouTube. Creo que se instaló exitosamente Pipewire. Pero a la hora de trabajar con él me quedé sin audio. No funcionó. Siempre existe la posibilidad de revertir esos cambios. Pero no lo hice. Seguí buscando soluciones. Finalmente me encontré con esta fuente. Que está. Aplica para la versión 2204 de Ubuntu. Es la que yo pienso que funciona bien para mi distribución. Que es Linux Mint. Y está basada en Ubuntu a su vez. Entonces, pues bueno. Hay más métodos para instalar en otras distribuciones. Y en otras versiones de Ubuntu. O sea, hay variaciones. Aquí vemos. Aquí se puede ver la inestabilidad que existe. O que hay alrededor del proyecto. Pipewire. ¿Por qué no instalé? Porque me parece muy cómodo. Muy eficiente la manera de manejar el audio. Simplemente es abrir tus aplicaciones. Conectar tu hardware. Y empezar a trabajar sin necesidad de configurar nada. Muy rápido. Yo lo he estado corriendo muy bien. Sin problemas. Esperemos que así continúe. Obviamente no he probado todas mis aplicaciones. Pues habrá que verlo. Algunas personas reportan fallas cuando hay actualizaciones de software. Habrá que esperar y ver también. Ok. Número uno. Lo que yo recomendaría como número uno antes de instalar esto. Es. Déjenme abrir. Timeshift. Y aquí tengo Timeshift. Con algunos respaldos de mi sistema. Entonces hice este respaldo. El día de hoy. De mi sistema. Le puse el comentario previo a Pipewire. ¿No? Por si llegase a fallar. Simplemente restauras tu sistema al punto de restauración previo a Pipewire. Y listo. Yo creo que es una buena medida antes de correr todo esto. Afortunadamente no lo tuve que usar. Funcionó bien. Voy a poner también en la descripción. Un repositorio. Tú puedes instalar las librerías del repositorio de Ubuntu. Sin embargo. No es lo más actual. Entonces voy a poner la descripción del repositorio que yo usé. Usando el otro procedimiento. Para obtener la versión más actual de Pipewire. Instalas estas librerías. Simplemente copiando este comando en una terminal. Luego se instala Wireplumber. Que básicamente es un administrador de la sesión de Pipewire. Cuando tú instalas Pipewire. Se instala con esta administración de sesión. Que es Pipewire Media Session. Pues eso hay que reemplazarlo por Wireplumber. Eso agiliza mucho. Como maneja Pipewire el audio en tu equipo. El tercer paso es. Copiar los archivos de configuración. Esto. Me parece que esto es lo que me resolvió. El problema que yo me quedé sin audio. Me parece que fue este paso de aquí. Y vienen dos. Para Alza. Para clientes de Alza. Y para clientes de Jack. Luego se actualiza la configuración. O se carga la configuración con el comando L de Config. Y pues bueno. Hay que seguir los pasos. También hay que remover el módulo de Bluetooth. De Pulse Audio. Y ya. Se hace la confirmación. De que ya está ocurriendo. El servicio de Wireplumber. Y aquí vienen pasos. Precisamente para revertir todo. En el caso del que necesitamos. Regresar a Pulse Audio. El control del audio a Pulse Audio. Lo podemos hacer con estos comandos. Pues básicamente esto es. Esto lo voy a dejar en la descripción. Y pues ya está. Ya está instalado Pipewire. En mi equipo. Y ya estaré reportando. Y es que es necesario. Como va funcionando esto. Ok. Voy a mostrar aquí rápidamente otra vez. La interfaz de Carla. Otra cosa que yo observé. Por ejemplo en Jack. Tú podías controlar. La latencia. Por medio de. Modificar Buffer Size. Y el Sample Rate. Y cuando yo configuré Jack. Yo precisamente tenía. 1024. Muestras. En el tamaño del buffer. Y 48 kilohertz. En el Sample Rate. Tal cual se ve aquí. Pero. Yo no he encontrado la manera. Debe haber. Si. Probablemente si yo. Encuentro el archivo. De configuración adecuado. Posible que me pueda meter. Y modificar estos valores. Eso. Lo tendré que verificar bien. Cómo. Controlarlo. Por. Por el momento. Esto. Con respecto a la instalación de Pipewire. Les dejo el recurso. A mí me funcionó. Me resolvió. Problema. Que me quedé sin. Sin audio. Toda la información. De cómo. De qué procedimiento seguir. Lo dejo en la descripción. Las dos referencias. Que yo usé. Una de ellas. Es un canal de YouTube. Que. También voy a dejar aquí. En la descripción. Para darle. De alguna manera. Darle. Crédito. Porque fue el primer procedimiento. Que seguí. Y luego este. Que les mostré. ¿No? Eso. Eso. Ahí va a estar. Pues. Hasta el momento. Esto. Esto es todo. Por el tema de Pipewire. Agradezco mucho la atención. Y. El próximo video. Van a ser. En base al video. Relativo a. Tomas. De grabación. En Ripper.